el sonar está marcando el sonar abajo amigos a ver si son los atunas otra vez la bronca es que se mueve muy rápido los ves en el sonar y aquí a que bajas a la mejor ya pasaron muchas veces ahí nos toca encontrarles en el jig, en el jig, ahí me jaló, esperamos que sea un atuncito en el jig, tashi colón eh, nada que ver con lo del otro día se siente bien chico, bien chico ni una corrida dado vamos a ver vamos a ver castigale, castigale, si dale igual se te levanta uno a ver que si es tunita chica eh a ver vale a no es un pargo que chico anda haciendo un pargo atravesado ahí esta levantando los pargos acá a la madre pinche pargo no un amarillo ahora vamos para atrás voy porque así como esta, último ya amigos pues aquí tenemos el capitán volvió a pasarse de chorizo el pargo alasán mas grande del mundo veanlo veanlo aquí pargo alasán super gigante bien entonces capi échale vamos a ver no es chingo nada pescar con los nubajas eh no es chingo nada algo bien échale sabes de torpedito vete vete ese si es mi chonone wey paralo eso eso wey con la chinga eso eso ese si es mi chonone wey paralo suben los hígolos porque te voy a meter al fondo wey eso 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 bien bien no esta es especie exótica wey hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo acá esta wey buena corrida el lombro el lombro el lombro algo asi pero corre la primera corrida es muy bueno échale va a hacer medregalo baquetona algo asi esta abriendo se esta abriendo que chingotes pego como diablo eh baquetón no pintilla 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 que estas pasando hasta el fondo 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 vamonos es un que cabrilla sardinera aqui mi compa del san carlos sacando chulada algo bien eso listo la foto la foto la foto listo amigos aqui esta vamos a hacerle el release esperamos se vaya bien ya sabe mira como si nada con el tio ahí es hasta la casa jaja hasta un pedo se tiró ahí jajaja vamonos seguimos buscando me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta